Aquí está el tío ¿Qué pasa Zagalés? Buenos días Aquí estamos Que no os veníos A hacer el kilómetro vertical del Pulse Campana Aquí lo tenéis Y nada, vamos a ver cómo sale la mañana El 5 de abril Si queréis conocerlo Tenéis la competición De El kilómetro vertical Y las inscripciones se abren Esta noche No, se abrieron ayer, el 1 de febrero Nosotros nos apuntaremos Pues esta noche 2 de febrero El kilómetro vertical Y desde aquí salen Todas las rutas del Pulse Campana Que están de puta madre todas Hay unas vistas increíbles La primera del día Nos hemos equivocado Y no he volvido con la subida a la cima Porque el kilómetro vertical Yo creo que está aquí a la izquierda Aquí estamos El kilómetro vertical Y también tenemos Las señales De la Costa Blanca Bike Race Que pasa por aquí Eso de ahí De en medio Es la pedrera Por ahí se sube Saludar al vídeo Una amiga Aligantina Que no hemos tropezado por aquí Bonita y fina Nos han dicho Estamos Casi llegando arriba Parece Tampoco sabemos Lo que nos queda muy bien Pero hemos subido Se puede subir Por la pedrera Que está todo lleno de piedra Es muy incómodo Porque te vas resbalando Y por el de Justo al lado Que también Hay mucha piedra Pero bueno Es mal llevadero De hecho Lleva cuidado Que te vas a caer Bueno Hemos llegado al collado O sea Es el trozo más malo Y ahora se supone Que vamos A la cima Vamos a ver Si encontramos El caminito A las vistas Te mueres Hemos encontrado aquí Un guía Que nos está salvando La vida Ya os lo digo Adelante lo llevamos Míralo Un figura Un guía Del Puch Campana Si no fuera por él Ya no hubiéramos perdido Tres veces También he de deciros Que aquí en la cima Hay más gente Que en el bae Míralo 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 Eso que vemos ahí, es la Serra Hielada, que fue el entrenamiento que hicimos la semana pasada, que os dejo ahí, si pincháis en la i, tenéis el vídeo de ese entrenamiento, que también es muy guapo. Aquí es Villajoyosa, Benidorm, la Serra Hielada, donde hicimos el entrenamiento, Altea está ahí abajo, para que os calte, que es la Sierra de Bernia, en la Sierra de Bernia os debo un vídeo de entrenamiento, que está guapísimo, que le das la vuelta a toda la sierra, si empiezas ahí en la mitad, le das toda la vuelta y pasas la montaña por una cueva que está espectacular. Estamos llegando a la cima, gracias a Dios, aquí la tenemos, ahí está mi dona. Hostia cariño, te dan agua y todo, Dios macho, Hacho dame tu dirección que te invitan a cervezas. Mira, es que, voy a explicarlo, soy tan tonto que el cinturón me lo he hecho, me he hecho el gimbal, la cámara, me he hecho a la mujer, me he hecho los bastones y no me he hecho agua para entrenar tres horas, que es ese gilipollas, eh. Pues sí, ese soy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hemos llegado ya al Col de Boboeth y ya hemos cogido la bajada que es de la circular, que va a finestrar. Hemos tenido la suerte porque pasa por aquí la Costa Blanca Bike Race de llegar justo cuando pasaban los últimos, así que bueno, la suerte es para bajar corriendo, porque si no hay que ir quitándose de raya, aunque hubiera estado bien verlos, pero bueno, ya los vimos el otro día. ¡Para abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo veis? uno aquí tenemos otro estos son los chicos de estos son los chicos de de la Costa Blanca Bike Race esto es una marrana y más en bici o sea, tú en bici te tomas el gel o te tomas una barrita, lo que te tomes y llevas unos pedazos de bolsillos detrás en el malloc para metértelo, que no te estorba absolutamente nada y ahora me lo tengo que llevar yo marranos la bajada de la Costa Blanca a la fondo del Molina y en fin es esta es esta que está muy guapa porque es muy corredera va todo el rato corriendo excepto alguna cosa que tenga así un poquito más técnica pero muy poco esta de puta madre y llegamos al punto partida donde empezamos nada espero zagales que os haya gustado mucho me parece la pena me parece la pena venir a Puigcampana porque yo creo que es de los mejores sitios que hay en el sureste español para entrenar es alucinante tiene una pista alucinante rutas alucinantes senderos alucinantes muy bien cuidado sobre todo esta última bajada está espectacular así que nada regalarme un like suscribiros como siempre dejarme comentarios y nos vemos en otras zanales se me olvidaba una buena panza a correr os hará más felices nos vemos en otra ¡Gracias!